Arnold Schwarzenegger regresa a la acción en FUBAR, su primer serie de televisión. He estado muy emocionado de hacer por fin una serie de televisión y con Netflix, de que aceptaran la idea de mentiras verdaderas y la convirtieran en una serie. Me pareció fantástico. Tuvimos un gran equipo de guionistas que hizo un trabajo extraordinario en combinar la comedia con acción y drama. Ha sido la mejor experiencia que he tenido. Aún así, no fue fácil, dice. Es más difícil que hacer películas porque estás trabajando para hacer ocho horas de contenido en lugar de solo dos horas de película. Arnold interpreta a un agente de la CIA que descubre durante una operación especial que su hija, interpretada por Mónica Barbaro, también está en la CIA. Eso lleva a constantes discusiones mientras intentan cumplir su misión. Trabajar con Mónica fue estupendo. Es una persona muy disciplinada que llega preparada al set. Yo también tengo hijas, así que las discusiones que teníamos eran como las de mi vida real. Se lo pasó tan bien que le gustaría hacer una segunda temporada. Netflix también lanzará un nuevo documental de tres partes sobre su trayectoria de atleta, actor y político. Arnold dice que fue difícil revisitar su vida durante una entrevista de 40 horas. Para mí es muy difícil volver atrás y pensar en mi pasado. Soy una persona que siempre mira hacia adelante. Siempre miro los nuevos retos que tengo por delante. Tengo 100 álbumes de fotos de las distintas películas que he hecho, de mis distintas actividades a lo largo de los años, pero nunca los miro. En el documental, Arnold cuenta que siempre ha conseguido lo que ha querido visualizando sus objetivos y espera que su historia de triunfos, errores y pensamiento positivo pueda ayudar a otros. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.